En un tibio lunes de sol, los animales iban a jugar, yo iba al mercado y el cerdito vino a comentar. Yo no tengo que ir, luego se alejó, las demás se esperaron pero no volvió. En un martes húmedo y caliente, los animales iban a jugar, yo iría por mi licencia y el pollito vino a comentar. Yo no tengo que ir, luego se alejó, las demás se esperaron pero no volvió. En un miércoles nublado y frío, los animales iban a jugar, yo iría a una boda y el borrego vino a comentar. Yo no tengo que ir, luego se alejó, las demás se esperaron pero no volvió. En un jueves lleno de llovizna, los animales iban a jugar, ya me iba al doctor y el perrito vino a comentar. Yo no tengo que ir, luego se alejó, los demás se esperaron pero no volvió. En un viernes con lluvia fría, los animales iban a jugar, yo me iba a la feria y la vaca vino a comentar. Yo no tengo que ir, luego se alejó, los demás se esperaron pero no volvió. En un sábado de viento frío, los animales iban a jugar, yo iría al mercado y el pato vino a comentar. Yo no tengo que ir, luego se alejó, los demás se esperaron pero no volvió. Un domingo muy solado, el caballo solo se quedó. Me siento muy muy triste, consternado mencionó. Pero qué sorpresa dieron los demás al entrar de pronto en ese lugar. Hola granjeros, conoceremos al oso que fue a escalar la montaña. El oso subió a la montaña, el oso subió a la montaña, el oso subió a la montaña a ver qué había ahí. Y todo lo que vio, y todo lo que vio, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado. Fue todo lo que vio, fue todo lo que vio, fue todo lo que vio. El oso subió a la montaña, el oso subió a la montaña El oso subió a la montaña a ver que había ido Y todo lo que vio, y todo lo que vio Fue el otro lado del río, el otro lado del río Fue todo lo que vio, fue todo lo que vio Fue todo lo que vio El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña, el oso subió a la montaña A ver que había ahí ¡Oh no! Mi zapato se rasgó Voy a buscar al zapatero Zapatero arréglalo A las dos y media no Antes de eso por favor A la una y media estoy Dos juntadas, tres darás Y yo te voy a pagar Es hora Mis zapatos ya deben estar listos Zapatero aquí estoy Mis zapatos por favor ¿Qué? ¿Cuatro y media? No señor Es muy tarde, pienso yo Dos juntadas les harás Y yo te voy a pagar Son cuatro y media Iré con el zapatero otra vez Zapatero aquí estoy A correr yo ya me voy ¿Qué? No volveré a las seis Me los tengo que poner Dos puntadas, tres darás Y yo te voy a pagar Me pregunto si el zapatero Si lo va a arreglar Iré a verlo de nuevo Zapatero ya volví ¡Oh! Mi zapato Ya lo vi Como nuevo ya quedó Zapatero gracias estoy Las puntadas diste ya Ahora te voy a pagar Estoy feliz Mi zapato está aneglado Hola doctor Hola doctor ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? No me siento bien doctor Ahora te revisaré Este es un termómetro ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya sonríe por favor Hola otra vez doctor Hola otra vez doctor ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? No me siento bien doctor ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? No me siento bien doctor No hay fiebre que curar No hay fiebre que curar No te debo medicar Agua tú debes tomar Y pronto mejorarás Ya volví doctor Ya volví doctor ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? No me siento bien doctor ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? No me siento bien doctor No te encuentro ningún mal No te debes preocupar Vete a casa sin temor No olvides decir adiós Gracias y adiós doctor Hola hola ¿Sabes lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer ¡Pobre Humpty Dumpty! ¡Espero que se mejore pronto! ¡Espero que se mejore pronto! Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty al muro subió